Tema 143 La Eucaristía Esta era la noche en que iba a ser entregado. Comiendo con mis discípulos, tomé un pan, y habiendo pronunciado la bendición y dando gracias, lo partí, y se lo di a mis discípulos, diciendo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Y asimismo, habiendo tomado el cáliz, después de haber cenado, habiendo dado gracias, se lo di diciendo, Bebed de él todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que por vosotros y por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto cuantas veces bebierais en memoria de mí. Y bebieron de él todos. Comentario del Ingeniero En este momento se consuma la institución de la Eucaristía. San Juan no nos dirá nada, y ahora a los sinópticos añado la referencia de San Pablo. No puedo pretender que todo el mundo entienda los razonamientos y sentimientos de este ingeniero, que procura razonar y sentir su fe para transmitirla a un incontable número de hombres y mujeres que van a leer este bello libro. Esto es una quimera apostólica que siendo imposible para mí, no es imposible para Dios. El cielo hará llegar esta autobiografía de Jesucristo, allí donde yo ni lo concibo ni lo puedo imaginar. Pero no me cabe duda que el Padre de Jesucristo, mi Padre Dios, mandará a sus ángeles para que lleven este libro de la vida a todos y cada uno de los hombres y mujeres que están predestinados a la vida eterna. No hay hombre o mujer, esté donde esté, si tiene buena voluntad, que no sea destinatario de este Evangelio concordado, este libro del amor, escrito por él mismo. Ahora, quizás, será acertada la reflexión que hago sobre la comunión, la reflexión de un católico que practica su fe a la luz del magisterio de la Iglesia. Lea quien quiera lo que redacto a continuación con el título de Comulgar Señor, a poquito que reflexione sobre la emoción y delicada piedad con la que este hombre, ya mayor, te recibe, descubriré su fe y trataré de averiguar cuál es la mía en este acto de tomar la comunión. Ha llegado el momento más importante del día y de la vida. Voy a comulgar. Despacio, camino hacia el altar, observando al hombre que con unción sacerdotal lleva en su mano temblorosa el cuerpo y el alma de mi divino amado. Con la mirada fija en la impresionante imagen del hombre crucificado que domina el retablo frontal de la Iglesia y esta fe con la que pretendo recibir a mi Dios, voy esculpiendo en mi alma las siguientes palabras. Amado mío, tú vienes a mí como quien eres y yo te recibo como quien soy. Sé cierto, más allá de la evidencia de los sentidos, que una persona va a entrar por mi boca y tanto es así que al cerrar mis labios, al empapar con la espuma de mi sangre este trocito de blanco pan que abrazo entre la lengua y el paladar, voy susurrando un Señor mío y Dios mío que arroa mi alma porque en este pan reconozco al autor de la vida que pasa hacia el aposento más noble e íntimo de mi pobre corazón. Yo también soy persona y como tal escribo lo que estoy escribiendo con el afán apostólico de que lo escrito escrito quede para siempre por el bien de muchos. En el ejercicio del equilibrado juicio de una mente sana adoro a quien recibo sabiendo que no es pan lo que saboreo aunque así me lo vale el sentido del gusto. La razón me descubre estar inmerso en un acto sobrenatural y sagrado. Diciendo que el sacerdote ha dejado caer en mi boca una persona viva y no una materia inerte sin vida es alguien que está justificando el profundo y trascendental sentido de estas palabras en las que se unen como si fueran una sola cosa la fe y la razón que me asisten. Tú vienes a mí como quien eres. Debo considerar cómo sería la comunión de la madre de este Dios sacrificado y sacramentado. La Virgen María gustó el mismo sabor que yo pueda gustar al comer este bendito pan pero la disposición de su alma no es la mía. Ella captó la suprema verdad de este Misterium Fidei con la seguridad plena de que comía al mismísimo hijo de sus entrañas. El Dios que la pensó y la amó antes de que el mundo viniera a ser. Le digo a Jesús yo te recibo como quien soy. Él ya me entiende y conoce el corazón de quien así le interpela. Mi Señor y yo nos vamos a unir en este trance de mutua entrega. Jesucristo pondrá el amor y la verdad haciendo que su Espíritu sea el único Espíritu que me anima. Yo sólo pondré la voluntad de amar sin saber si esto es suficiente para afirmar que en este soberano acto de comulgar he consumado un legítimo amor de adoración. Ya llevo a mi Dios en la boca. Vuelvo sobre mis pasos conmovido e intuyendo que no voy solo, que otros pasos caminan conmigo. He cerrado los ojos, la misa está por acabar y sólo escucho un repetido Señor mío y Dios mío que balbuceo desde mi alma rendida con el recogido silencio que me sitúa en un abismo de indignidad y de ignorancia porque no comprendo esta divina locura de amor. No puedo pretender que todo el mundo entienda los razonamientos y sentimientos de este ingeniero que procura razonar y sentir su fe para transmitirla a un incontable número de hombres y mujeres que van a leer y escuchar este bello libro. Esto es una quimera apostólica que siento imposible para mí no es imposible para Dios. El cielo hará llegar esta autobiografía de Jesucristo ahí donde yo ni lo concibo ni lo puedo imaginar. Pero no me cabe duda que el Padre de Jesucristo mi Padre Dios mandará sus ángeles para que lleven este libro de la vida a todos y cada uno de los hombres y mujeres que están predestinados a la vida eterna. No hay hombre o mujer esté donde esté si tiene buena voluntad que no sea destinatario de este evangelio concordado este libro del amor escrito por él mismo. Observe tomé un pan y habiendo pronunciado la bendición y dando gracias lo partí y se lo di a mis discípulos Pregunta ¿Se repite esta acción de Jesús alguna otra vez en los evangelios? A Se repite en la primera multiplicación de panes y peces B Se repite en el episodio de los discípulos de Emaús C Se repite en la segunda multiplicación de panes y peces ¿Se repite en el episodio de la